Oye la filosofía de un viejo refrán Y siempre caminará, aunque no dejemos huella Refrán sobre refrán, alejala, 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 y siempre la verdad Aunque la verdad nos pueda No le pidas nada a quien te pidió Ni le sirvas nada a quien te sirvió Fue tanto a la fuente el cantaro aquel Que una de las veces tuvo que romper Refrán sobre refrán Refrán sobre refrán Y siempre caminará, aunque no dejemos huella Refrán sobre refrán Oye mi rosa, ala la vela, y siempre la verdad Aunque la verdad nos pueda Acuérdate de aquello que te dije después Agua que no bebas, déjala correr Y el que tenga tienda, la debe atender En el perro flaco, toda su razón Cuando Dios lo quiere, llueve hasta con sol Refrán sobre refrán Y siempre caminará, aunque no dejemos huella Refrán sobre refrán Refrán sobre refrán A ver, a ver, a ver, a la vela, y siempre la verdad Aunque la verdad nos pueda Tumbo 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 Mi filosofía Mi filosofía Llamar a mano Llamar a mano Llamar a mano Llamar a mano